Hola que tal, yo soy José Ramos del canal José Chiste, hoy te voy a estar mostrando una comparativa de dos equipos que simplemente me han estado pidiendo bastante, importante, importante, importante el review de ambos equipos va a estar en la descripción para que después de ver este video cheques el review individual del ZT Blade D8 al igual que el del Moto G5 ahora, el Moto G5 está diseñado especial para el canal y digo diseñado especial porque cuento con el sticker oficial del canal, yo se la pegué y mucha gente me pregunta por cual me voy, que equipo es mejor mientras que por un lado tenemos el Moto G5, la vieja confiable, el sistema operativo de Motorola casi puro un rendimiento que sabemos que es bueno y un legado de equipos de la familia Moto G que simplemente no han defraudado, mientras tanto el ZT Blade D8 una marca que está mejorando en México con mejores equipos cada vez en este caso un equipo completamente diferente, con cámara dual, un estilo premium de diseño y ambos en un precio muy competitivo el Blade D8 está en un precio de $4,669 mientras que el Motorola Moto G5 lo han estado bajando de precio de $5,200 ahorita está en $4,799 y ahorita no está en stock en la página de Motorola por lo tanto pues estos equipos se venden bastante rápido ahora, dicho esto, tengan en cuenta el precio, tengan esta diferencia lo cual es casi nada no olvides dejar tu like en la página de Facebook checar la página de joshhtb.com y por supuesto, muy importante, bastante importante diría yo checar los reviews independientes si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas si no le has dado like al video, te recomiendo que lo hagas dicho esto, empezamos con el video y bueno pues empecemos con ¿qué equipo es más cómodo? ambos equipos son diferentes el Moto G5 cuenta con un sticker oficial de joshhtb pero bueno, poniéndose a un lado tiene un cuerpo de plástico mientras que el V8 te da la sensación premium con un toque de metal una gran diferencia al usarlo porque empiezas a tener esa sensación premium con el ZTE al igual que fácilmente puedes usar el equipo con una sola mano el punto en cuestión de comodidad se lo tengo que dar al V8 por sus materiales de construcción mientras que el Moto G5 no es incómodo simplemente el V8 me gusta más la sensación que te da el equipo ahora, hablemos de la pantalla la diferencia es mínima pero soy una persona justa la tecnología de la pantalla de ambos equipos es la misma IPS LCD mientras que la resolución del V8 es de 424 píxeles por pulgada el Moto G5 es de 441 es cuestión de puntos o sea, la calidad no se puede diferenciar mucho pero yo si noto una mayor nitidez en el Moto G5 la diferencia es mínima pero bueno, sobre contraluz ambos equipos te van a dar una muy buena respuesta al igual que misma respuesta para utilizar la pantalla no vas a tener ningún problema al momento de estar escribiendo mensajes de Whatsapp nada que se te esté trabando o algo por el estilo pero bueno multimedia, que onda, que onda, que onda primero que nada la pantalla de estos equipos pues es ligeramente diferente obviamente no le puedo dar puntos a la pantalla en cuestión de tamaño porque el tamaño es al criterio del usuario la pantalla del V8 es mayor pero bueno, hablemos del sonido empecemos con el sonido del Moto G5 un sonido bueno, un sonido fuerte ¿qué es lo que cambia del Z-Play al Z-PlayOS? primero que nada pues el precio son $2,000 pesos de diferencia ahora cuando hablamos de multimedia dado que no podemos diferenciar mucho el sonido dentro de un video si puedo mencionar que la calidad del Moto G5 es ligeramente superior y es ligeramente superior tomando en cuenta que el ZT Blade V8 cuenta con Dolby Audio vamos a escuchar un poco del V8 ahora bueno, independientemente de la tecnología de audio me gusta más como se escucha en el Moto G5 sin embargo, la potencia del V8 es superior por lo tanto, en cuestión de pantalla el punto se le tiene que dar al Moto G5 y en cuestión de multimedia pues lo justo es que ambos te dan el punto porque mientras se escuche más fuerte en el ZT Blade V8 que es algo que algunos pueden estar buscando el Moto G5 sin duda algunos se escucha ligeramente mejor importante, puede estar ajustando el audio del V8 dado que bueno como cuenta con la tecnología de Dolby Audio puede estar tú personalizando el ecualizador sin embargo, por defecto el Moto G5 cuenta con mejor calidad de sonido ahora, hablemos del detector de huella el detector de huella es una maravilla para mí en ambos equipos es bueno es muy bueno sin embargo, yo insisto que el detector de huella del ZT Blade V8 es superior al del Moto G5 ¿por qué? porque después de realizar múltiples pruebas simplemente el Blade V8 desbloqueaba unos milisegundos antes que el Moto G5 ahora, esto es cuestión de nada sin embargo, lo justo para mí es darle el punto al Blade V8 es decir, en cuestión de diseño en cuestión de ubicación ubicación en la misma parte frontal del equipo no puedo criticar el diseño y decir que este diseño es mejor pero sí puedo criticar la función del detector de huella y en mi opinión después de realizar múltiples pruebas llegué a la conclusión que el detector del Blade V8 es superior al del Moto G5 por cuestión de segundos miles de segundos o sea, cuestión de nada ahora, hablemos del rendimiento o sea, es increíble porque a veces realizo las pruebas y literalmente el Blade V8 gana por una cuestión de nada de puntos al Moto G5 a veces hago la prueba otra vez y el Moto G5 nuevamente le gana por cuestión de nada al Blade V8 y en el rendimiento me atrevo a decir que es un punto para los dos porque ambos equipos cargan las gráficas de la misma manera están integrados con los mismos procesadores por lo tanto, pues es una experiencia muy similar se dan un tiro muy parejo y la verdad aquí la cosa está que mismo rendimiento hay que tomar en cuenta que el Blade V8 cuenta con una capa de personalización completamente por ZT mientras que el Moto G5 es una capa de personalización casi pura es muy poco lo que Motorola le añade a la cuestión de estar abriendo aplicaciones abriendo este cámara, video algo por el estilo no vas a tener ningún problema con ambos equipos es decir si el Moto G5 cuenta con algunos que otros gestos que el Blade V8 no es el toque personal de la marca pero bueno es decir en cuestión de rendimiento ambos equipos van a hacer bien el trabajo ambos equipos van a ser buenos para jugar juegos para jugar juegos para estar en redes sociales para estar con más de una aplicación abierta en el segundo plano entonces en cuestión de rendimiento para mi lo justo es darle el punto a los dos ambos equipos son casi igual de fluidos de veloces y bueno cuentan con la versión de Android nueva la más nueva posible por lo tanto pues la optimización es notoria dentro de los equipos y es decir son cositas de nada porque a veces si está la cosa que ay se me atrabó tantito el teclado en el Moto G5 o luego está ay porque no se abre la aplicación el Blade V8 o sea son cositas que la verdad lo justo es darle el punto a los dos o sea la diferencia es mínima de ambos equipos y a veces un equipo además y otro da de menos mientras que a veces el otro equipo da más y el equipo da menos o sea no se puede comprar muy bien eso y bueno pues hablemos de las cámaras primero que nada en el lado izquierdo contamos con el Moto G5 y el derecho del CTT Blade V8 contamos con una imagen de zoom a continuación el Moto G5 cuenta con mucho más zoom que el Blade V8 pero la cantidad del Blade V8 es superior y más cuando utilizamos la dual camera como se puede ver en estos momentos falta mencionar que la apertura es completamente diferente vamos a tener una apertura más grande en el Blade V8 y simplemente me gusta mucho más la cámara por el hecho de ser una cámara dual vas a poder capturar mejores imágenes importante al momento de capturar selfies por ejemplo aquí mucho mejor control de la luz por parte del Blade V8 pero bueno ponle pausa al video y analiza las fotos sin miedo y aquí te va la prueba del video hola que tal ya sabes que yo soy José Ramos del canal de José HTV y bueno hoy te traigo el review de la cámara del ZT Blade V8 al igual que el del Moto G5 ahora estoy grabando ambos equipos al mismo tiempo como pueden ver cámara frontal vamos a ver que onda vamos a cambiar un poco ahorita estamos probando a ver que también estabiliza la imagen que también los enfoques al momento de pasar en sombras vamos a pasar por una sombrita aquí andamos aquí andamos que color es más vivo ok pasamos al Moto G5 un poco de contraluz ZT Blade V8 la está enfocando un poco mejor como puedes ver te está dando mejor imagen ahorita seguimos caminando seguimos caminando y vamonos a la cámara principal bueno aquí tenemos el Blade V8 como puedes ver y aquí el Moto G5 de por si ya estamos viendo una apertura completamente diferente ok vamos a subir las cámaras el Moto G5 cuenta con pues más zoom por así decirlo mientras que el Blade V8 cuenta con una mejor amplitud una mejor apertura ok nos movemos tantito ok ok que tal el enfoque en contraluz ok dejamos vamos vamos por acá perfecto perfecto ahora ahora cuando hablamos de la batería la cosa está un poco complicada porque ambas baterías son casi lo mismo el Moto G5 cuenta con literalmente 70 miliamperios más dándole un total de 2800 mientras que el Blade V8 cuenta con 2730 miliamperios por lo tanto medir está un poco complicado en cuestión de rendimiento es básicamente lo mismo puedo mencionar que el Blade V8 cuenta con una tecnología superior para ahorrar batería eso sí cuenta con este super ahorro de batería cosa que el Moto G5 no trae sin embargo en cuestión de rendimiento en cuestión de uso fácilmente puedo decir que el Moto G5 cuenta con una mejor optimización de batería dado que al momento de utilizarlo durante un periodo del día completo el Moto G5 me dio más de 6 horas de diferencia al Blade V8 por lo tanto el punto definitivamente independientemente de aquella función de super ahorro de energía del Blade V8 se lo tengo que dar al Motorola la Moto G5 porque no son 70 miliamperios es definitivamente la capa de personalización que Motorola incorpora a diferencia de esta capa un poco más pesada del ZT Blade V8 ahora bueno tú me dices Josech quien ganó el video la verdad no hay un legítimo ganador por el hecho que el ZT cuenta con mejor diseño comodidad cámara frontal trasera detector de huella al igual que un precio más bajo pero el Moto G5 cuenta con mejor batería pantalla calidad de pantalla audio al igual que esto no lo había mencionado pero te lo digo de una vez actualizaciones Motorola es muy conocido por estar constante con sus actualizaciones mientras que ZT no es tan frecuente ambos equipos cuentan con la misma versión de Android sin embargo el Moto G5 tiene una versión de Android más asegurada mientras que no tenemos nada del Blade V8 por los momentos yo soy José Ramos del canal de Josechi TV espero que te haya gustado el video quiero que me digas tú con cuál te quedas ambos equipos son excelentes no lo puedo negar y dicho esto con esto me despido gracias